Bienvenidos a la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba. A continuación, os invitamos a conocer nuestro centro. Esta facultad tiene una ubicación privilegiada, en pleno centro de la ciudad, junto a la Plaza de Colón y conectada por numerosas líneas de autobús. El alumnado de los Institutos de Enseñanza Secundaria suelen tener su primer encuentro con nuestra facultad en las Jornadas de Orientación Vocacional que se celebran cada año. En esta facultad se imparten dos grados y un itinerario conjunto. El grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el grado de Turismo, el itinerario conjunto de Turismo más traducción e interpretación. Comencemos con el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. ¿Cómo se puede acceder a esta titulación? Aquí os mostramos las materias que más ponderan en la prueba de acceso a la universidad. Aunque estas ponderaciones pueden cambiar anualmente, recomendamos visitar la página oficial de la Junta de Andalucía. En esta titulación, las principales áreas de conocimiento que se estudian son Ciencias Jurídicas y Empresariales, Estadística, Economía y áreas Psicosociológicas. En esta diapositiva se muestran todas las asignaturas por curso y por cuatrimestre. Como se puede observar, las áreas de Derecho y de Organización de Empresas son muy importantes en esta titulación. Destacado en amarillo, mostramos las asignaturas del área de Derecho y en verde se muestran las del área de Organización de Empresas. A lo largo de esta titulación, el alumnado podrá especializarse en cuatro perfiles profesionales. Autoría Jurídico Laboral, Recursos Humanos, Mercado de Trabajo y Empleo y, por último, Salud Laboral. Más salidas profesionales equivale a más oportunidades de empleo. Graduado Social, Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Mediación e Intervención en el Mercado de Trabajo, Prevención de Riegos Laborales son solamente algunos ejemplos. ¿Te gustaría trabajar en el futuro en estos puestos de trabajo? Entonces, esta es tu titular. Una vez finalizado el grado, si el alumnado desea seguir formándose, tenemos múltiples opciones para realizar estudios de posgrado oficial. Máster en Empleo, Máster propio en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Máster en Administración y Dirección de Empresas o Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas. Aquí mostramos a algunos de nuestros alumnos en las visitas que se realizan a instituciones y empresas, como por ejemplo la Delegación de Hacienda o el Colegio de Abogados. Continuamos con el grado de Turismo. El aulario de esta titulación se encuentra en el campus universitario Menéndez-Pidal, frente a la ciudad de Los Niños y muy cerca del barrio del Parque Cruz Ponde. ¿Cómo se accede a esta titulación? Aquí os mostramos las materias que más ponderan en la prueba de acceso a la universidad. Pero estas ponderaciones pueden cambiar cada año. Os recordamos la importancia de consultar siempre la página oficial de la Junta de Andalucía. Esta titulación se caracteriza por ser multidisciplinar, lo que implica que está formada por multitud de materias diferentes, idiomas, economía, ámbito social, laboral, cultural, son solo algunos ejemplos. Aquí podemos ver todas las asignaturas por curso y por cuatrimestre. Como se puede observar, las áreas más importantes son Economía y Gestión de Empresas junto con los idiomas. En amarillo mostramos las asignaturas de Economía. Y en azul mostramos los idiomas. Esta titulación ofrece la opción de estudiar parte en inglés, mejorando así el currículum del alumnado y también sus opciones profesionales. A lo largo de la titulación, el alumnado se podrá especializar en dos perfiles profesionales. Planificación de destinos y productos turísticos y gestión de empresas turísticas. Además, se podrá elegir complementar la formación con otros idiomas. En el caso de esta titulación, el abanico de posibilidades laborales es muy amplio. Desde trabajar en el sector privado, en cualquiera de los ámbitos de las empresas turísticas, hasta trabajar en una institución pública como técnico de gestión, técnico de planificación, responsable de programas de desarrollo turístico, agentes de desarrollo turístico, técnicos en instituciones dinamizadoras de producto y un largo etcétera. Del mismo modo, si el alumnado desea seguir formándose, se puede optar por realizar estudios de posgrado. Por ejemplo, en el máster en gestión del patrimonio desde el municipio, máster en administración y dirección de empresas, o máster en comercio exterior e internacionalización de empresas. Aquí os mostramos a nuestros alumnos participando en el Festival de los Patios como guías turísticos. A continuación, presentamos el itinerario conjunto de turismo más traducción e interpretación. En este caso, el alumnado estudiará en dos centros, compartiendo aulas y experiencias con compañeros del grado de turismo y del grado de traducción e interpretación. En un periodo de seis cursos, se podrán obtener dos titulaciones. Este itinerario conjunto tan solo se oferta en la Universidad de Córdoba y en la Universidad de Granada. ¿Cómo se puede acceder? Aquí se muestran las materias que más ponderan en la prueba de acceso a la universidad. Ponderaciones que os recordamos que pueden cambiar cada año. Aquí mostramos las asignaturas de cada curso, comenzando por el primer año. Las asignaturas que están sombreadas se imparten en horario de mañana, mientras que las asignaturas que no están sombreadas se imparten en el horario de tarde. Este sería el segundo curso. Tercer curso. Cuarto curso. Quinto curso. Y por último, sexto curso. A lo largo de la titulación, el alumnado realizará visitas como esta, por ejemplo, para conocer proyectos de turismo sostenible. En las tres titulaciones hay una serie de aspectos que son comunes y que os mostramos a continuación. En los tres casos, el primer día en nuestra facultad se dedica a las jornadas de bienvenida para nuevos alumnos. En el primer año, el alumnado podrá contar con profesores y compañeros de cursos superiores que le ayudarán en esta nueva etapa. Se trata del plan de acción tutorial. En cualquiera de nuestros grados, el alumnado tendrá la posibilidad de estudiar en el extranjero, gracias a los acuerdos que existen con múltiples universidades. De manera que podrán visitar países como Francia, Italia, Polonia, República Checa y otros muchos. Además, se realizarán prácticas en empresas y en instituciones. Aquí mostramos las opciones para cada uno de nuestros títulos. En el caso del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, normalmente las prácticas se realizan en empresas de asesoramiento y gestión, asesorías fiscales, ayuntamientos o instituciones públicas, departamentos de recursos humanos, etc. Para el grado de Turismo y el itinerario conjunto, las prácticas suelen realizarse en agencias de viajes, ayuntamientos, escuelas de hostelería, empresas de información, formación e innovación rural, hoteles, incluso en algunas ONGs. En el último curso de cualquiera de nuestros grados, se realizarán un trabajo final de grado, donde el alumnado podrá demostrar todo lo aprendido, a la vez que sirve de aproximación al mercado laboral o al mundo de la investigación. Existen múltiples programas y becas que ayudarán al alumno en su formación. Únete a nuestra facultad, ya que nuestras titulaciones se encuentran entre las más solicitadas por las empresas. Pero no solamente estudiarás una titulación en nuestro centro. A lo largo de todo el año se desarrollan múltiples actividades, como concursos, viajes, conferencias, visitas guiadas o iniciativas de emprendimiento. Aquí os mostramos algunas de las acciones que se realizaron durante el pasado curso académico. También, nuestro alumnado se implica en actividades de voluntariado y solidarias, como por ejemplo el Día de la Mujer y la recogida de juguetes durante la campaña de Navidad. En esas fechas, os invitaremos a adornar nuestro árbol y a dedicar los buenos deseos. Se podrá participar en concursos, como el que se muestran en esta imagen, donde el beneficiario pudo obtener un premio como viajes y cajas de experiencias. Y un día, por fin, llegará la graduación. ¿Quieres estar informado de todo? Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram... Además, toda la información se encuentra también en nuestra página web. Te esperamos en la Facultad de Ciencias del Trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!